Los choferes de transporte público se agarraron a golpes en el puente Guayaga, límite entre los distritos de Amarilis y Pírico, Marca, en Huánuco. Ustedes están viendo las imágenes en plena vía pública, de día. Uno de estos conductores al parecer le cerró el paso al otro, ahí lo estamos viendo, para ganar pasajeros, ¿no? Pero empezaron una agresión verbal que terminó en esto, en puñetes, en patadas, hasta obstruyeron el tránsito debido a que dejaron los vehículos a un costado y bajaron para agarrarse a golpes. Los cobradores trataron un poco de separarlos, trataron de calmar la situación, pero nada pudieron hacer para evitar este enfrentamiento.